Croacia tiene más de 1200 islas, pero pocas como Juar. Acompáñame a descubrir este lugar. Juar, situada en el mar Adriático, es famosa por sus pintorescos pueblos pesqueros, playas de agua turquesa y animada vida nocturna, que junto a su histórica arquitectura hacen de ella una isla encantadora. Deja de llevar por el encanto de Juar, recorre sus estrechas calles empedradas, admira los elegantes palacetes, descubre las iglesias y monasterios históricos y no te pierdas su imponente fortaleza. Viajeros, bienvenidos a Una Historia por el Mundo, hoy desde la isla Juar, una de las más populares de Croacia, en la costa de Almata. Así que venid que os la voy a enseñar. Juar fue el centro de las rutas de navegación del Adriático, una base importante para dominar el comercio durante la era veneciana, con lo que los gobernantes y nobles locales la convirtieron en un puerto seguro. Hoy podemos admirar esa combinación de su rico patrimonio cultural e histórico, su naturaleza mediterránea y su actual turismo. Pero antes de enseñarte todo esto, te cuento cómo llegar. La única forma de llegar a la isla de Juar es en barco, bien sea en catamarán o en ferry, si llevas coche o moto. Puedes llegar desde Split, la isla con puerto y aeropuerto más cercana. En Juar hay más de un puerto al que puedes llegar. Uno de los principales se encuentra en la ciudad de Juar. Hay varios ferries que conectan Split con Juar a lo largo del día. La mayoría de los billetes cuestan alrededor de 25 euros. Sin embargo, hay una excepción. Hay un ferry a las 5 de la tarde que cuesta 9 euros. En la descripción te dejo la web con toda la información. ¡Hemos llegado! Puedes visitar Juar en un día. La mayoría de las excursiones parten desde Split. Si deseas relajarte y disfrutar de sus atardeceres, te recomiendo quedarte un par de días para poder disfrutar de sus playas. ¡Vamos con sus imperdibles! Este es el recorrido que te recomiendo hacer para que no te pierdas nada y disfrutes de todo su encanto. Número 1. La plaza de San Esteban. El casco antiguo está rodeado por las murallas medievales de la ciudad. En su casco histórico vemos la plaza central o de San Esteban. Es la plaza más grande de toda Dalmacia. Originalmente fue una profunda bahía. En el centro se encuentra un pozo municipal que data de 1520. Esta plaza es uno de los lugares más emblemáticos de Juar, rodeada de históricos edificios, incluyendo la Catedral de San Esteban. Es el lugar ideal para pasear, disfrutar de un aperitivo al atardecer o simplemente contemplar la arquitectura y el ambiente animado. Junto a la plaza vas a encontrar un pequeño mercadillo compuesto principalmente de lavanda. Y es que uno de los tesoros de la isla son sus campos de lavanda, una de las atracciones más encantadoras. La mejor época para verla es en los meses de junio y julio, los meses de mayor floración. Número 2. El teatro histórico de Juar. Aquí tenemos el teatro histórico de Juar, que es el más antiguo de Europa. Imaginaos la de personajes que han pasado por aquí a lo largo de los años. La pena es que en temporada baja lo cierran por mantenimiento, así que nos lo puedo enseñar. Aquí tengo una foto para que podáis verlo por dentro. Y si venís y está abierto, pues yo creo que merece la pena visitarlo. Este teatro municipal fue construido en 1612. Se encuentra en el edificio superior del arsenal, el cual se puede ver desde diferentes ángulos de la ciudad. Número 3. La fortaleza española. ¿Sabías que en Juar existe una fortaleza española? Se encuentra en la cima de una colina sobre la ciudad de Juar y ofrece impresionantes vistas panorámicas de la isla y del mar Adriático. Una experiencia que no te puedes perder. Construida en el siglo XVI, fue diseñada para proteger la ciudad de los ataques turcos. Es uno de los lugares más visitados y un excelente mirador. La fortaleza junto a las murallas está considerado un sistema de defensa único. Dentro de la fortaleza hay un pequeño museo que alberga una colección de artefactos históricos. Se llama así porque trabajaron en la construcción ingenieros militares españoles, populares en aquella época por ser los mejores en la construcción de fortalezas defensivas. Muy cerca de la fortaleza, siguiendo un sendero, vas a llegar a esta pequeña capilla mitad del bosque, la ermita de Nuestra Señora del Rosario. Paseando por las calles de Juar encontramos este pintoresco convento benedictino, un histórico lugar con una rica herencia cultural. El convento es famoso por su tradición única de hacer encajes utilizando fibras de la planta de agave. Esto hace que el encaje brille y sea así de transparente. Es un trabajo complejo, una artesanía que ha sido reconocida por la Unesco como parte del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. En este monasterio se encuentra el Museo del Encaje. Las monjas aquí ganan algo de dinero haciendo encajes. La entrada al museo cuesta 5 euros. Junto al convento se encuentra la iglesia barroca de San Antonio del siglo XVII. Número 6. El Monasterio Franciscano. El Monasterio Franciscano, un lugar lleno de historia y espiritualidad. Ha sido un refugio de paz y reflexión durante siglos. Este monasterio es un verdadero tesoro. Fue fundado en el siglo XV. Se sitúa a orillas del mar y ofrece unas vistas impresionantes. En su interior podemos encontrar una colección de pinturas venecianas, encajes, monedas y libros. Explora sus claustros, una de las razones por la que es famoso, junto a su impresionante campanario. Y descubre más sobre la vida monástica en este rincón del Adriático. Este complejo eclesiástico es conocido como el Monasterio y la Iglesia de Nuestra Señora de la Misericordia, la cual está dedicada a la Virgen María. Fue construido en el siglo XV y se convirtió en un lugar importante para los marineros, como lo demuestran las numerosas inscripciones de comandantes navales. Mis recomendaciones. He encontrado un único lugar en Juar donde hacen imanes hechos a mano. Os lo quiero recomendar. Se llama Aurora Art. Y abajo en la descripción os dejo la ubicación exacta para que vayáis. No es una tienda barata, pero merece mucho la pena. La verdad, los imanes están entre 7 y 8 euros. Yo aquí tengo el mío, mirad. Es de madera, así que no se me va a romper. Todos los modelos son únicos y originales. Y también tiene cuadros y más cosas, pero es que es súper bonita la tienda. Ya sabéis, Aurora Art. En Juar no puedes dejar de probar la agregada, un guiso tradicional de pescado y patatas. Este plato tiene su origen en los antiguos colonos griegos. Es una especialidad local que se prepara con pescado fresco cocido, en una cazuela con patatas, cebolla, ajo y vino blanco. El principal atractivo de la isla son sus aguas azules y cristalinas, en una costa poco explotada en comparación con el Mediterráneo. La ciudad de Juar ofrece acceso a diversas playas y bahías a lo largo de su costa, a las que puedes llegar fácilmente caminando. La mayoría de las playas son calas de piedra y suelen estar llenas de turistas en los meses de verano. Cerca de Juar encontrarás algunos rincones para refrescarte y disfrutar de un buen día a orillas del Adriático. Bueno, tengo que deciros que me está encantando esta isla, me da mucha pena irme. Ahora me dirijo a una de las playas donde podemos bañarnos. Estoy pasando por un parquecito que está aquí al pie de una colina. La vegetación es espectacular. Estoy viendo aloes veras gigantes, cactus enormes... Y nada, desde el puerto hacia esta playa seguimos este caminito y es genial. Además nos da la sombra porque hace mucho calor. Imaginaos que estoy en el mes de octubre, a finales casi noviembre y hace un calor. Llegamos a la playa de Beaum, una de las playas más elegantes y exclusivas de Juar. En temporada baja la verás así. Está situada cerca del centro de la ciudad. Es muy accesible. Puedes disfrutar de deportes acuáticos como el kayak en verano. Si seguimos caminando vamos a encontrar más playas y calas. Incluso playas para perros. Una vez pasada esta zona, si continúas caminando por su serpenteante costa, llegarás al Gula Gula, uno de los bares de playa más populares de Juar y con mucha fiesta en verano. Ha recibido celebridades como Beyoncé o Win de Patro. Solo abre en los meses de junio, julio y agosto. Aquí encontramos esta otra pequeña playa justo al lado del monasterio franciscano. Al atardecer en el puerto de Juar es común ver a los pescadores lanzando sus cañas de pescado. Una escena habitual en esta encantadora zona. En Juar encontrarás una amplia variedad de agencias que ofrecen deportes acuáticos y tours guiados. Entre las actividades más populares se incluyen kayak, el buceo y el snorkel. Algunas ofrecen también alquiler de barcos y equipos para diversas actividades acuáticas. Estas agencias te permitirán explorar la belleza de Juar y sus alrededores. Como ves, hay muchos planes que puedes hacer aquí. Estoy en el puerto y hay una super fiesta montada. Mirad lo que me han dado para probar. Es algo típico croata. Había una fiesta en el puerto y me invitaron a probar Ustipsi. Un plato típico croata que consiste en una masa frita y aunque no tiene nada de especial estaba buenísima. Ya me estoy despidiendo. Espero que os haya gustado. Si es así, no olvides dejar tu like y tu comentario aquí abajo. Nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.